Bueno, pues buenos días, señorías. Un honor y una responsabilidad estar aquí. Les advierto que yo no suelo leer discursos, con lo cual disculpen si hay alguna incongruencia en algún momento, pero claro, aunque solo sean 20 minutos, hay muchas cosas inevitablemente de decirles. En estos tiempos en los que vamos todos embozados, les voy a intentar hablar sin máscaras y sin embozos. Y para empezar a desnudar cosas, yo no tengo opción política definida, no milito en ningún partido, y con los años... No, no, además el pobre Esquilache residió en la Casa de las Siete Chimeneas, donde está el Ministerio de Cultura, y allí lo fue a buscar el pueblo de Madrid, o sea que eso... Sí, sí, no, los embozados siempre han tenido predicamento en algunas de estas calles. Pero bueno, en fin, yo les decía, por hacer una confesión personal, que con los años creo que me he vuelto cada vez más socialdemócrata en lo social, liberal en lo económico, y me temo que en temas culturales estoy empezando a volverme conservador. O sea que espero darle satisfacción a casi todos ustedes, porque encontrarán algún argumento que dirán, pues bueno, pues forma parte de lo que yo también pienso. A ver, yo creo que en esta parte de la Comisión de Reconstrucción, y que es un tema evidentemente importantísimo, y que creo que todos los españoles de bien tenemos que estar dispuestos a ayudar al país y a la reconstrucción del país, pues el tema fundamental es la cultura en relación no solo con España, sino con la Unión Europea. El pasado viernes 12 de junio se cumplieron 35 años de la firma del Tratado de Exción de España, de lo que entonces era la Comunidad Económica Europea. Fue un momento de ilusión, pero han pasado ya 35 años. Bueno, evidentemente muchas cosas han cambiado. Hace 35 años yo tenía melena y pesaba bastantes kilos menos, o sea que el mundo no siempre va para mejor. Pero lo que sí pasaba hace 35 años y sigue pasando ahora, es que si algo define a Europa es su cultura. Europa cada vez más es ese continente que es cierto, que adolece de gerontocracia, que a veces parece que se convierte en un extraño parque temático, pero si algo somos, con el viejo tópico de enanos en hombros de gigantes, es la herencia de nuestra cultura y de nuestro pasado. ¿Qué sucede precisamente? Ha sido interesante, solo he escuchado el término, parte de las preguntas de Germán Terz, de don Germán del compareciente anterior, pero me ha llamado la atención, esa tensión entre la Nación y Europa, y entre Europa y Estados Unidos, porque estoy bastante de acuerdo, aunque probablemente desde un punto de vista bastante discrepante. A mí me parece que lo que no hemos sabido construir es una cultura europea. La cultura sigue estando en manos de las naciones, de hecho no hay proyectos culturales europeos, si no me falla la memoria, el último fue una agenda de cultura europea 2015-2018, de más bien escaso rendimiento. Entonces, todo el mundo da por supuesto a la cultura, y casi nadie, esto es lo que realmente quiero decirles hoy, ya se lo anticipo, casi nadie entiende que la cultura no solo es gasto, subvención, frivolidad, dispendio, sino que es sobre todo inversión. Numerosos estudios nos demuestran que en Europa, los dineros públicos o privados dedicados a la cultura, tienen un retorno económico importantísimo. Y no hemos sabido en Europa tratar la cultura como el sector económico, y también industrial, por qué no decirlo, fundamental que es. Lo hemos dejado en manos de cada una de las distintas naciones. Es verdad que algunas naciones dan ejemplo, produce envidia y sonrojo patrio, mirar lo que hacen nuestros vecinos del piso de arriba, los franceses, y no digamos lo que hacen los alemanes, en términos de recursos y de dedicación, pero también es cierto que lo hacen desde su propia visión, su propio país y su propio sentido nacional. Yo creo que necesitamos establecer una cultura europea. Y me parece que España debería ejercer un liderazgo absoluto en ese empeño. ¿Por qué? Porque ahora que nuestros exprimos, o todavía primos, pero ya cada vez más lejanos, anglosajones, que nunca han reconocido la cultura hispana, por cierto, abandonan la Unión Europea, el único país que tiene experiencia transnacional y una lengua que para sí quisieran los franceses, ¿qué harían los franceses? ¿Qué petróleo no sacarían de una lengua habladas por tantos millones de personas como el español? Bueno, pues eso es lo que deberíamos estar liderando. La sensación de decir, miren ustedes, si alguien tiene experiencia histórica de su cultura traspasada y modificada, evidentemente, en otros lugares, somos España y los españoles. Deberíamos estar ahí. Por desgracia, yo creo que todavía no lo estamos. En fin, yo hace muchos años, que no doy clases, pero disculpen por la vieja filología, que hablemos también rápidamente de algunos de los antecedentes de cosas que también me preocupan. La propia historia de Europa y su cultura y el derecho de propiedad intelectual y otras cosas. Intentaré decirlo rápidamente y no atropellarme demasiado. Europa, en una anécdota personal, la nieta de un exiliado español, la primera vez que sobrevoló el continente europeo, vio todas esas casitas pequeñas con todo el territorio cultivado y venía de haber cruzado en avión de vez en cuando las pampas argentinas y mi socia actual, nosotros tenemos editorial en Argentina, perdón por la pausa publicitaria, y entonces ella, que era adolescente, vio el país de su abuelo y de sus ancestros, su padre también había nacido aquí, era catalán, y parece que espontáneamente dijo, pero acá todo está hecho, como diciendo, a ver, en Europa, a diferencia del continente americano, todo está parcelado, todo está hecho. Es verdad, eso es prueba, nosotros, los mapas ya saben ustedes que mienten, las estadísticas, que luego hablaremos un poco de ellas, ya no hace falta que se lo diga, pero eso está muy de moda también, exacto, pero los mapas siempre han sobredimensionado Europa y han disminuido el tamaño de África, básicamente, si ven la proyección de un planisferio cenital, ya ven que los tamaños son muy distintos, no vamos a decir que el tamaño importa, eso también sería una grosería, pero desde luego Europa nos hemos situado en el centro y en un tamaño que no nos corresponde. Eso en estos momentos está en discusión, y está en discusión en potencias del globo que incluso en estos momentos están desarrollando modos políticos, sociales y económicos que a mí me parecen contrarios a lo que yo creo que es la herencia europea y lo que debería ser la Unión Europea en estos momentos. El capitalismo tecnológico de las así llamadas redes sociales que imperan Estados Unidos con sus nefastas consecuencias, también en términos, insisto, políticos y sociales, se contrapone a ese otro mundo también de totalitarismo de partido, que es el capitalismo chino, para señalarlo también de forma muy clara, y sin olvidar el papel de una Rusia tremendamente activa también en ese mundo efectivamente de redes sociales y de mundo digital. No olvidemos que una de las consecuencias de esta pandemia es que probablemente estos tres meses de confinamiento nos han hecho saltar, nos han hecho dar un brinco digital de previsiblemente tres años. Ya veremos dónde queda o cómo acaba todo esto, pero en última instancia sí me parece muy importante que se sepa desde Europa que ese invento, sin querer ni mucho menos estigmatizar a los militares, pero ese invento de Internet de los militares norteamericanos, tremendamente abusado en un momento por pornógrafos, y se habla mucho ahora del Deep State, bueno, no sé si hablamos lo suficiente de la Deep Internet y por lo tanto de ese mundo profundo y extraño. Bueno, es un mundo nuevo. Luego, si me permiten, esa es la parte de lección de historia, les diré que tampoco es una revolución tecnológica tan disruptiva como a veces decimos sistemáticamente, pero sí es verdad que nos ponen otro mundo. Y por volver brevemente a los mapas, ahora, en la mayoría de escuelas norteamericanas, el mapa que se utiliza, lo que es enorme, es América del Norte, y secundariamente América del Sur, viejo patio trasero de Estados Unidos, y Europa disminuido de tamaño. Y en China lo que se utiliza es una versión de Eurasia con Asia gigantesca y Europa muy pequeñita. Ya saben que además China hablan siempre de sí mismos como el imperio o el reino, como quieran, de los 5.000 años, aunque ahora sea una república popular. Por lo tanto, que el hombre blanco haya dominado el mundo durante, ¿cuánto les parece que pongamos? 400 años, pues sigue siendo casi una anécdota en el devenir del tiempo histórico chino, que es efectivamente otra cosa. Les decía, y volveremos entonces brevemente a eso, que, en fin, Europa es evidentemente Grecia y Roma, la cultura clásica, el cristianismo, la Edad Media, el feudalismo con sus guerras y sus plagas, inevitablemente de actualidad en estos momentos, y que nos supone también la herencia negra de Europa de la que deberíamos escapar. Europa es el continente que más veces se ha implicado en guerras nacionales, que me atrevería a llamar guerras civiles, en algún momento. La primera y la segunda guerra mundial, que al fin y al cabo marcan claramente el siglo XX, y que nos convierten, pues bueno, para mí son prácticamente la misma contienda, aunque eso hay historiadores que también, algunos lo aceptan, otros lo discuten, pues nos demuestra también una cosa muy peligrosa, que es que también esta misma Europa, desde la cultura, fue capaz de incubar la peor barbarie, como sabemos. El nazismo, todavía hoy Alemania, está purgando parte de sus culpas, pero es que el nazismo incubó la peor barbarie, que uno de los pueblos más cultos y civilizados del planeta llegase a los extremos de pretensión de dominio que llegó, pues bueno, pues le hace a uno pensar, así a bote pronto, en lo que Nietzsche llamaba la gran política y el advenimiento del superhombre. A mí me parece al revés, que deberíamos en estos momentos potenciar la pequeña política y la hermandad entre los hombres, si no les suena demasiado ingenuo a estas alturas, que se lo diga, pues un casi sesentón, yo estoy con 59 años ya. Y dentro de esa herencia histórica, en 1789, como saben, se define parte de lo que hoy todavía somos, la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que todavía hoy invocamos y que nos parece parte fundamental de la democracia liberal europea. Se olvida a menudo, o simplemente no se conoce, que la segunda gran declaración de la Revolución Francesa en sus trabajos parlamentarios, gentes como ustedes, reunidos con aquella división entre derecha y izquierda, ya saben, por el tercer o cuarto estado y cruzando cada uno con los afines, pues la segunda declaración es la que muy pomposamente y muy francesamente los franceses llaman la Declaración de los Derechos del Genio, que es de 1793. Y eso viene de una discusión tan antigua como esos fines del siglo XVIII, en la cual, parte de los revolucionarios franceses, lo que están diciendo es no existe el derecho a la propiedad de las ideas o de las obras de arte y, por lo tanto, han de ser de libre acceso. O sea, lo que ahora es el copilef y la piratería y los corsarios es un tema muy antiguo, ya se estaba discutiendo a fines del XVIII. Sin embargo, en 1793, lo que fija la Asamblea es, con ese título de Declaración de los Derechos del Genio, que el talento debe ser recompensado. Yo creo que esa es otra de las cosas fundamentales que hay que poner en valor y hay que seguir defendiendo. Hay una anomalía histórica que viene de ahí, de 1793, y si se ponen, si quieren ustedes, también, pues del Estatuto de la Reina Ana, incluso de algunas de las cédulas de los Austrias, pero eso sería otra derivada. En realidad, ¿la anomalía cuál es? La anomalía es que ustedes, cualquiera de nosotros, nos compramos una plaza de parking o una vivienda o una licencia de taxi, por decir algo, y podemos seguir, después de la jubilación y a lo largo de los años, transmitir ese bien a nuestros descendientes y no pasa nada. Sin embargo, como saben, hay una convención que dice que la propiedad intelectual se extingue con el tiempo, digamos, que en beneficio de la humanidad. Eso viene de 1793 y de ahí viene también, como decíamos, esa mezcla de democracia liberal y desarrollo tecnológico, por lo tanto, también de ciencia, que también es cultura, que hace que efectivamente Europa lidere el mundo, también con sus consecuencias nefastas. Ahora, bueno, ahora estamos viviendo un revisionismo histórico bastante necio, si me permiten la libertad de decirlo de forma personal, pero porque no podemos juzgar con los ojos del presente el pasado permanentemente. eso es un disparate, creo que es un disparate completo, pero es verdad que la potencia también económica de Europa pues también tiene que ver con esclavismo, con desarrollo colonial, con dominio de otros pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, para seguir con el tema de la propiedad intelectual, en 1886 se firma el convenio de Berna, que en buena medida sigue vigente, ya saben que Goethe decía que para los editores debe haber reservado un infierno especial y el convenio de Berna su principal impulsor fue Víctor Hugo o Higo, como quieran, de nuevo un francés, que fue el primer gran éxito de ventas internacional de la Europa de la gran difusión de la novela y él entonces dijo, bueno, necesitamos alguna forma de que los editores paguen los derechos que corresponden. Yo creo que desde entonces lo estamos haciendo bastante razonablemente y aunque yo ya tengo una edad, como les he confesado, en 1886, les aseguro que no era responsable de nada, pero ese convenio de Berna en estos momentos está permanentemente atacado y además en el, bueno, estamos muy cansados todos de metáforas bélicas con el tema de la pandemia, pero en el frente de batalla aparentemente pacífica de Bruselas, que lo hay, pues las grandes compañías tecnológicas, eso que los propios norteamericanos llaman con el acrónimo GAFA, ya saben, Google, Amazon, Facebook, Apple, Apple es también una cosa un poquito rara en eso, aunque solo sea porque yo utilizo computadores Apple desde hace muchísimos años como la gente del mundo de edición y entonces cuando uno tiene la fe verdadera pues ahí está atrapado también, pero los GAFA tienen, dedican ingentes cantidades de dinero y un numerosísimo y un numerosísimo grupo de personas abogados, gentes inteligentes de todo tipo a desmantelar el sistema de protección de derechos de autor y por lo tanto de propiedad intelectual vigente en Europa. Es decir, es evidente que lo que yo llamo capitalismo tecnológico está convenciendo y hasta comprando voluntades y ahí los europarlamentarios y desde luego los parlamentarios nacionales tienen un papel fundamental para entender que la defensa de los intereses de Europa también pasa por la defensa de los derechos de autor y de la propiedad intelectual entre otras cosas porque disculpen entre otras cosas porque las grandes industrias del entretenimiento no quiero hacer la distinción entre cultura y entretenimiento porque es una distinción bastante pedante digamos que todo entretenimiento no tiene por qué ser cultura y no toda cultura tiene por qué ser entretenimiento pero muy a menudo coinciden pero las grandes industrias del entretenimiento ya son fundamentalmente norteamericanas el cine desde luego la música permitan que les diga luego hablaremos del libro que es de donde yo vengo y de lo que todavía hasta ahora pues bueno pues vivo la gran industria europea cultural sigue siendo la industria del libro y defender la lectura y defender el libro y sus derechos de autor y su propiedad intelectual vinculada al libro es fundamental para que la Europa que conocemos siga adelante en este tiempo de pandemia por otro lado evidentemente tenemos que redefinirnos con lo cual la actual comisión de lo que habla fundamentalmente es dos proyectos la nueva Europa digital bien esto está con los nuevos tiempos y digamos la Europa ecológica la Europa ecológica aquí esto va a ser un poco como el viejo debate sobre la tauromaquia que ahora está también de moda en más de un sentido ¿no? es decir si el toro de Lidia existiría si no existieran las corridas de toros pues miren ustedes de los mayores repobladores de árboles del mundo somos los europeos con la industria papelera todavía dedicada básicamente al mundo del libro entonces bueno por darles cuatro cosas rápidas ¿un par de minutos? pues entonces queda muy poquito bueno nosotros somos Europa es un mundo en pequeña decadencia eso lo sabemos es una entidad política a medio construir que yo creo que deberíamos construirla más y mejor que debería tener la educación y la cultura claramente en su centro con esa diferencia con China, Rusia, etc saben ustedes que somos para no entrar en el lío de 27, 28 países más o menos 500 millones entre 7.500 en el 2018 si no fallan los datos de la propia comisión el 22% del PIB mundial pero es evidente que vamos en notable picado y descenso las previsiones nos dicen que seremos probablemente en el plazo de una década más el 12-15% depende de si son pesimistas o optimistas del PIB mundial y desde luego un porcentaje de población muy inferior al 5% de la población mundial este petróleo nuestro que es la lengua española y las otras lenguas hispánicas catalán valenciano gallego vasco incluso bable es algo que deberíamos potenciar y que no lo hemos hecho suficientemente es otro de los motivos por los cuales España debería estar intentando liderar si no liderando el esfuerzo de creación de una cultura europea hay además muchos elementos para que eso efectivamente funcione la prensa en Europa es un elemento fundamental que ha contribuido fundamentalmente también al establecimiento de la democracia liberal y a la defensa de las libertades hemos visto como la prensa claramente se convertía en más y más necesaria pese a que está en un momento efectivamente tremendamente complicado esta cultura europea por otro lado con que debería conectar y esto se lo digo muy rápidamente la propia comisión nos dice que el 5,3% del PIB europeo en el 2018 es la cultura ahí no está ni turismo ni educación ni medios de comunicación por lo tanto estamos hablando de una cultura que tendría el 3,8% de empleos 8,7 millones de empleos de la Unión Europea en España el PIB cultural según datos del Ministerio de Cultura y Deportes el 3,2% del PIB y 690.000 empleos que es el 3% del total pero a mí me parece que la cultura entendida de forma muy amplia conecta en un país especialmente como España con el turismo por lo tanto con el patrimonio tenemos un Ministerio de Cultura y Deporte yo a veces me pregunto si el deporte es cultura o no se lo dejo ahí pero a veces ya sé que es muy difícil desmontar un ministerio como el de Industria y una Secretaría de Estado como la de Turismo pero yo a veces me he preguntado porque no tenemos un ministerio de por ejemplo cultura, deporte y turismo porque el patrimonio está vinculado pero claro piensen de qué hablamos hablamos de cine, música, teatro artes plásticas gastronomía arquitectura museos bibliotecas archivos todo eso y ahora tenemos por delante un reto absoluto que es la directiva del mercado único digital que debería también establecer y con esto acabo muy rápidamente la defensa de las entidades de gestión colectiva como CEDRO que estamos ahí y la defensa del libro español piensen que el libro español es por sí solo el 0,8% del PIB son 100.000 empleos de alta cualificación y además contra el mito que muy a menudo padecen nuestros colegas del cine o de la música o del teatro o de la danza que se dice bueno estos solo están para pedir subvenciones y que se les riegue con dinero público la industria editorial española factura 3.000 millones dentro de España 3.000 millones más en el extranjero básicamente en América Latina tiene 222 filiales de más o menos 48 casas editoriales distintas y tiene ese enorme petróleo que decíamos que es efectivamente pues la lengua española como lengua internacional y somos contribuidores netos a la hacienda pública española y la verdad es que no tenemos tantas subvenciones ni muchísimo menos más bien incluso pocas ayudas dos cosas para acabar una me preocupa enormemente de forma personal que la actual comisión por primera vez no tiene una no tiene una comisaria o un comisario de cultura tiene a la comisaria búlgara doña María Gabriel pero que es lo leo porque debería memorizarlo pero es tan largo es la comisaria de innovación investigación cultura educación y juventud en catalán diríamos sería Gerard Feina o sea tiene bastante trabajo por delante y sin embargo no se considera perdón no quisiera decirlo de forma equivocada no se considera una figura fundamental en la actual comisión ni mucho menos bueno eso es prueba de la ceguera que compartimos españoles con el resto de europeos con respecto a la importancia de la cultura necesitamos política de estado y pacto de estado para la cultura y necesitamos unos pactos de estado pactos entre estados que defiendan también multiculturalidad creación de los jóvenes evidentemente mayor presencia de la mujer sobre todo porque insisto la defensa de la cultura es inversión no es gasto y luego pues bueno tenemos bastantes cosas en medio que deberíamos decir ya saben aquello del conde de Romanones que es clásico de hagan ustedes bueno se lo dijo un diputado haga su señoría las leyes y déjeme a mí los reglamentos dice bueno pues una de las peticiones que deberíamos desde la cultura española hacer es que se cumplan las leyes pues por ejemplo en el uso de licencias en administración y otras cosas miren paro aquí solo les digo una última cosa espero en 30 segundos personal para acabar con una pedantería y luego preguntan ustedes lo que quieran una pedantería y una confesión personal yo estuve 10 días ingresado a un hospital con el bicho o el coronavirus con lo cual tranquilos no tengo carga negativa tengo anticuerpos o sea que están ustedes a salvo nos podemos conmigo se pueden respirar cerca pero vivía aunque fuera desde una cama la tragedia de lo que era y en un hospital que además se estaba dedicando en aquel momento solo a pacientes afectados por COVID bueno pues no seamos los europeos ese enfermo prostrado en una cama que no sabe si se va a volver a levantar levantémonos y hagámonos y levantémonos con parte del viejo espíritu europeo ahora viene la pedantería Aldo Manuzio o Teobaldo Manuche o Aldos Píos Manutios como quieran el creador de la imprenta Aldina en 1490 estaba instalado en Venecia ahí publica grandes clásicos es uno de los grandes referentes de tanto de los incunables que ya saben que son la cuna no que no tengan cuna los editados antes de la Pascua de 1501 o antes de 1500 como quieran bueno pues Aldo Manuzio es el lema con el que les voy a dejar diciéndoles que se lo había prometido al principio que ya tuvimos en Europa una disrupción tecnológica mucho más importante que la que ahora estamos viviendo a ver en 1450 Gutenberg que por cierto acaba absolutamente arruinado el que se hace rico es su socio y el sobrino de su socio Gutenberg crea la imprenta de tipos móviles y la famosa Biblia de 42 líneas entre 1450 y 1500 en la época de los incunables en la época de la cuna de la edición aparecen 1200 imprentas en Europa en 50 años 1200 imprentas en Europa y España es uno de los líderes con Italia con otros países con la propia Alemania desde luego también con Francia pero España es uno de los líderes de ese proceso Escuela de Salamanca creación de imprentas y universidades en toda América Latina hay que reivindicar un orgullo de nuestro pasado con también evidentemente sus errores y algunos horrores pero hay que reivindicar un orgullo que nos hemos negado a nosotros mismos que es el de decir miren desarrollamos las universidades en la imprenta en una parte fundamental del mundo y bueno y para concluir volvemos al amigo Aldo Manuzio por un momento él imprimía con un moto un lema que decía festina lente en latín como saben apresúrate despacio es como debería trabajar esta comisión y les deseo la mejor de las suertes y junto a eso festina lente festina era también una marca de relojes cuando yo era niño pero eso era por apresúrate pero festina lente apresúrate despacio y junto a ese logo hizo un dibujo que recreaba en todas sus ediciones que era un ancla y un delfín saltando sobre ese ancla Anclo y delfín fue una colección famosa de la editorial Destino de Barcelona también una librería ahora tristemente cerrada y por qué la ancla y el delfín para mí es un símbolo de Europa el ancla demuestra que un buen editor y alguien que trabaja en cultura está anclado al pasado es consciente del pasado y de su historia y siente incluso el peso que lo puede arrastrar hasta el fondo de esa ancla que lo sujeta pero como el delfín debe ser ágil inteligente dispuesto y brincar sobre el ancla y las olas para ser capaz de imaginar el futuro así que señorías un robo personal la hora es grave el momento es complicado trabajen ustedes en la mayor de las concordias y acuerdos posibles como simple ciudadano es lo que esperaría uno de ustedes y ahora pues me someto a sus preguntas muchas gracias gracias